Esmeralda Por abandonar de ti al chiquito, el doctorcito los ha dejado como quien dice en manos de Lucio Malaver José Armando no ha hecho nada, se mantiene aparte, ajeno por completo al asunto Mala entraña que tiene, ni aunque se ponga de rodilla merece que lo perdone Óyeme bien, Esmeralda, acuérdate bien Aunque un día se te arrastre a los pies arrepentidos, lo puedes perdonar, nunca José Armando, pero es posible, has venido Ya lo ves, me sentía muy solo Mi amor, mi amor, mi amor Qué alegría, te he recuperado mi amor Pero ven, ven, vamos, ven Qué alegría tan grande, mi amor ¿Por qué lo decidiste? Bueno, he cambiado de opinión Estaba segura de que, de que ibas a rectificar No me hagas que me arrepienta, Georgina ¿Por qué? Estás convirtiendo un simple gesto mío en una victoria Porque lo es, mi amor Lo es porque yo lo deseaba con toda mi alma A ver, siéntate, cuéntame Cuéntame, mi amor, pláticame Bueno, después de que lo hablamos estuve pensando Ajá Yo no tengo por qué mezclar el problema de mal haber con nuestras relaciones Suponiendo que hayas sido sincera conmigo Ay, mi amor, por supuesto Te lo aseguro, yo no tuve nada que ver en ese asunto Además Ese odio tuyo está asociado con lo que le hizo Esmeralda Y ella ahora no tiene nada que ver en tu vida Hay otras personas A las que les corresponde hacerle frente a este asunto ¿No crees? Él me agravió Envileció el amor que existía entre la mujer que amaba y yo Y esa afrenta no la olvidaré jamás Por favor, mi amor Mira, vamos a disfrutar el momento Solo Me gustaría saber ¿Qué has pensado sobre mi papá? Mientras tu padre tenga contacto con ese canalla Prefiero mantenerme alejado de él Ay, mi amor Lo siento, Georgina No me pidas más de lo que puedo ofrecerte El licenciado Díaz Mirón Me pidió papeles del niño Seguramente debes tenerlos tú ¿Cuáles papeles, Rodolfo? ¿Cómo cuáles? Su fe de bautizo, el registro, su acta de nacimiento Todo lo que tengas Es que yo no tengo ni un papel de nuestro nieto ¿Quién los tiene entonces? ¿Esmeralda? ¿Dominga? No sé, Rodolfo ¿Cómo no sabes? Si ustedes bautizaron al niño Forzosamente deben tener esos documentos Raulito me confirmó que el licenciado Estrada Había salido del pueblo muy temprano Ya debería estar de regreso No se desespere Seguro viene con los documentos que usted necesita Es que el tiempo y la oportunidad son nuestros aliados, Juan Hay que aprovecharlos En estos momentos la familia Peñarial Debe estar tomando cartas en el asunto ¿Cómo te fue, papá? Bien Le pedía al licenciado Díaz Mirón Que viniera personalmente a hablar contigo Para explicarte los derechos que por ley te corresponde Me pidió que le tuviera los documentos de mi nieto Papá Yo no tengo ningún documento de mi hijo A mí me parece que la solución del problema está en las manos del doctor Peñarial Pues claro, papá Si él hubiera registrado a ese muchachito cuando nació, todo se soluciona Ay, ¿qué va a hacerlo? Si él dice que no es hijo suyo No, sí, ya sé que los celos le metieron esa mala idea en la cabeza ¿Y cómo sigue a Aurorita, hija? Ay, papá, llore y llore Dice que no quiere volver a ver a Adrián Pues sí, era de esperarse De veras que tu hermano ya ni la muela Siento que mi vida ya no tiene razón de ser Ay, no Eso sí que no Usted tiene que salir adelante Ni que Adrián fuera el único hombre sobre la tierra No le tienes que dar gusto a esa señorita de salirse con la suya Ya lo sé, mamá Dame tiempo Ya, pero poquito Mañana te vas a la tienda para que te distraigas, ¿eh? Mamá ¿Y Adrián iría a ver al doctor? Él sabrá Ya está grandecito para saber lo que hace, ¿no? Tú no te preocupes, hombre Tienes que hacerte estos análisis para confirmar mi diagnóstico Y no te preocupes, debe ser una colitis nerviosa Mira, tómate estas pastillas Y además te voy a poner una dieta blanda Y si tienes algún otro síntoma, por favor háblame Muchas gracias, doctor ¿Y cómo va lo de la boda? Pues todavía no sé pa' cuándo, doctor Todo depende de usted y de mi papá Cuírate Adiós, doctor Se parecía a Juana ¿Será ella? Tu padre está hablando con el licenciado, hija Verás que le arregla todo No tengo cabeza para nada Mira, hija, al mal tiempo buena cara No tiene caso que estés encerrada aquí pensando cosas terribles y desesperándote Vamos a llevar a mi nieto a dar una vuelta a la feria Sí, mi hija, sí Vete con tu papá y el bebé Está muy apurada y pues de todo modo puedes hacer nada ¿Qué pasó, Rodolfo? Ya le expliqué al licenciado cómo están las cosas Él mismo va a conseguir los papeles que nos hagan falta Para llevar a registrar al niño de inmediato Ay, papá Sí, Hilda Ya me quería correr desde antes Ya tenía y esa enfermera ¿Viniste a verlo? No, vine a darle las gracias al doctor Pérez Montalvo A ver si luego regreso porque no lo encontré ¿Y cómo está Esmeralda? ¿De veras no piensa volver al hospital? Por ahora no Pues hace bien porque no es por nada ni mucho menos Pero ese doctor Malaber es un malvado ¡Ese! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que va a ir? ¿Es el licenciado del doctor Malaber? Y alguna fechoría se traen entre manos Ya verás que algún día se le aparece a Esmeralda Esmeralda no va a permitir que le arrebaten a su hijo Primero la matan Pues el doctor Malaber está decidido, Hilda Lo mejor será que tu amiga Esmeralda tome sus precauciones Álvaro, oí ruidos, no pensé que fueras tú Vine por un expediente y este libro Ahora tengo que regresar al hospital ¿Y Esmeralda? ¿Has hablado con ella? ¿Cómo está? Está muy nerviosa, mamá Le doy vueltas y vueltas a lo que pasa Y creo que la solución sería casarme con ella lo antes posible Y registrar a José Rodolfo como hijo mío Entonces ese hombre no podría hacerle nada a Esmeralda Pues a la palabra el hecho, Álvaro Habla con ella y propónselo Sí, mamá Hoy mismo lo haré Está bueno, ¿eh? Está bueno Sí, está bueno Está bueno, está bueno, está bueno Hasta me pude bañar Sí No, no, no Yo me abstengo de esos menesteres Oyes ¿Y tú siempre vienes aquí? Sí, pues aquí es como mi casa Aquí vivo Ya ves que explotamos bien a los turistas Ese sí Y este pancito está bueno, 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 bueno Está rico Tú me puedes llevar con tal monumento ese del ángel ¿Te parece el lloro? Ah, sí, pues ahí nos juntamos cada vez que gana México ¿Te parece loco? Sí Si me llama el licenciado Díaz Mirón Le dices que me llame por el celular Sí, señor No nos tardamos, Jacinta Sí, señora Blanca ¿Casa de la familia Peñarreal? Sí, ¿de parte de quién? A ver, un momentito Déjeme ver si está Señor Esmeralda Le habla a la señora Hilda Que le urge Ah, gracias ¿Sí, bueno? Esmeralda, ¿puedo ir a verte? ¿Cuándo? Ahorita que salga Me urge a decirte algo sobre el doctor Malaber Está bien Te espero Creo que no voy a poder acompañarlos ¿Qué pasa? Hilda quiere decirme algo importante Perdón por entrar sin anunciarme Adrián me abrió Un pase, por favor, faltaba más Gracias Veo que van a salir Queremos llevar a mi nieto a Chapultepec Pues discúlpeme, de verdad Pero es que estoy muy preocupado Y creo que hay una solución Me alegro que estén todos presentes Quiero proponerle a Esmeralda Que nos casemos cuanto antes Y que registremos a José Rodolfo como hijo mío Oye, ¿este es el menumento ese del Angelote de Oro? ¿Este? Sí Pues ahí está, todavía no se ha caído Oh, no Bueno, pues ya estás aquí Sí ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh, ¿y ahora? Ahora Tengo que buscar a mi reinita chula ¿Tú sabes dónde está? No, la tuya no La mía sí está allá en Xochimilco Es una trajinera Se llama mi reinita Pero la tuya no sé dónde está Pues yo tengo que ir a buscarla, ¿eh? Bueno Adiós, ¿eh? Adiós Adiós También pienso que esa es una buena solución Lo más importante es que el doctor Malavere esté desprevenido Que no tenga la menor idea de lo que vamos a hacer Mira, Rodolfo, a través de José Armando, Georgina Pérez Montalvo está al tanto de todo ¿Pero piensas que esa muchacha vaya a contarle las cosas a ese hombre? Aunque no vaya a ella Su padre atiende al doctor Malavere y es muy probable que en cualquier comentario le revele lo que sabe Él sabe que estoy comprometida con Álvaro y que pensamos casarnos Bueno, pero seguramente cree que eso va a demorar y nuestra oportunidad de ganarle la partida está en tomarlo por sorpresa Que cuando venga a darse cuenta ya estemos casados Por mí ya lo hubiéramos estado desde hace tiempo, pero preferiste esperar ¿Cómo iba a imaginar que iba a ocurrir todo esto? Además quería complacer a papá para que José Rodolfo llevara su apellido Y esos trámites se han tardado Bueno, mientras menos se hable de eso, mejor Si algo llega a oídos del doctor Malavere nos tomaría la delantera Papá, ¿pero estás seguro de que él no me puede quitar al niño? ¿No me estás engañando para que yo me sienta tranquila? Jamás lo haría, hija Ya te lo explicará el abogado personalmente Eso es lo único que me importa Todo lo puedo soportar Menos que me quiten a mi hijo Esmeralda ¿Qué un licenciado te busca? Creo que se llama Estrada o algo así ¿Vendrá de parte del licenciado Díaz Mirón? Ahorita voy, Jacinta Pásalo a la sala, por favor Sí Gracias Yo sigo aquí, mija ¿Sí? No, vamos, Dominga, acompáñame, ¿no? No, 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 ve tú, ve tú, ándale Luego me deja contar Ándale Georgina, al fin te encuentro Necesito verte No tienes idea de las noticias que te tengo Ahí viene la señora ¿Le traigo un cafecito? Bueno, si no es molestia Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Eres los ojos del amor Esmeralda En estos ojos del amor ¡Suscríbete al canal!